de los espectáculos en esta mañana de lunes. Gracias por estar con nosotros. Llegamos con la información del mundo de la farándola, aunque información no tan agradable, no tan positiva, y la verdad, muchas noticias que lamentar. Y es que justamente este fin de semana, vaya sorpresa que nos llevamos nada agradable con la muerte de Carlos Marín, este integrante del grupo El Divo, quien pues sí, sorprendió y enlutó al mundo del espectáculo, la muerte del cantante de origen español, bueno, pues sin duda sacudió al mundo de la farándola, al mundo musical, ¿y por qué? Porque apenas hace unos días justamente se daba la noticia que Carlos había sido internado en un hospital de Manchester después de sentirse mal, y bueno, pues fue internado en este nosocomio donde se decía que traía situaciones, problemas por situaciones del COVID, y por lo cual había sido intubado y que se encontraba en coma. Esto apenas hace cuestión de días, que estaban dando esta noticia y por lo tanto se pedían oraciones, y obviamente que se mandara toda la buena vibra para este cantante, mencionamos de origen español, quien formó parte de esta agrupación tan importante durante diecisiete años. El cantante de cincuenta y tres años, bueno, como les mencionamos, pues la gente estaba preocupada por su salud, todos pidiendo que se mejorara, y el día de ayer llega hasta lamentable noticia, no el deceso, como le mencionamos, pues bueno, ante la sorpresa, obviamente, de todos los fanáticos y de todos los que en algún momento obviamente supimos y seguimos o nos encantaba alguna canción de esta agrupación. La noticia se dio a través de las redes sociales, justamente de la cuenta del Divo, donde decían con mucho corazón les hacemos saber que nuestro amigo y compañero Carlos Marín ha fallecido, sus amigos, familiares y fans lo extrañarán, nunca habrá otra voz o espíritu como Carlos durante diecisiete años, los cuatro hemos estado juntos en este increíble viaje del Divo, echaremos de menos a nuestro querido amigo, esperamos y rezamos para que su hermosa alma descanse en paz, bueno, firmaban justamente los demás integrantes de esta agrupación. Banda del Divo tenía una serie de conciertos justamente por diferentes lugares del mundo, lo cual tuvo que hacer un alto por la situación de Carlos y bueno, pues desgraciadamente partió a un mejor mundo. Estamos viendo en pantalla también algunos famosos que estuvieron compartiendo mensajes referente a la muerte, Simon Cowell, quien fue parte importante en la carrera, quien descubriera a este a este grupo musical. Estamos viendo también al español David Bustamante, quien compartió un mensaje y bueno, pues así muchos, muchos famosos Carlos Baute también no puede ser esta triste noticia, no puede ser. Carlos Marín compartía a Leida Núñez, veíamos, bueno, David Bisbal, ahí está justamente también y a Leida Núñez, esta actriz mexicana, también lo compartía porque hace un tiempo ella estuvo saliendo con él, que bueno, ahí se hizo un escandalillo porque ella aseguró que estaban teniendo una relación y se filtraron en su momento unos audios que él decía que no, que solamente pues habían tenido como que una noche de encuentro, pero bueno, también compartía a Leida Núñez imágenes y un mensaje pues obviamente incrédula ante la muerte de Carlos Marín, quien bueno, está siendo recordado a través de las redes sociales, sin duda, una muerte que como mencionamos, sacude al mundo del espectáculo. Bueno, pues estaremos pendientes qué es lo que sigue para esta agrupación después de el deceso de Carlos Marín. Vámonos a más información, también información como lo mencionaba, nada agradable, ¿por qué? Porque también este fin de semana la música mexicana se vistió el luto, nada más y nada menos que con la muerte de el papá de Daniela Castro. Estamos viendo ahí Javier Castro, quien pues también falleció este fin de semana, también se menciona que por COVID-19, también se había dicho hace algunas semanas que estaba en una situación delicada, ahí está una publicación de hace unos días de Daniela Castro, donde bueno, le ponía te amo papá, y siempre deseándote lo mejor, este fin de semana también llegó la muerte de este integrante de los hermanos Castro, que pues bueno, obviamente también enluta el mundo de la música de nuestro país, como lo mencionó, noticias nada agradables, ayer a través de las redes sociales, también algunos pues importantes músicos de aquellos años estuvieron compartiendo a través de las redes sociales, obviamente el pésame a la familia, Daniela Castro también estuvo compartiendo un mensaje de que bueno, pues se le había ido su gran héroe, su señor padre, don, ahí lo estamos viendo, miren, algunas imágenes, papito, te doy las gracias, y bueno, gracias a Dios por tener al mejor padre, así que bueno, pues descanse en paz, también justamente Javier Castro, ahí lo estamos viendo con su hija, una lamentable noticia para la actriz, quien ayer lo despidió a través de las redes sociales, y también se estuvieron compartiendo fotografías del velorio, también a través de cuentas de Instagram, de Twitter, y bueno, pues estuvo hablando su viuda, sin duda se quedan con lo mejor de este músico, que sin duda también marcó la música mexicana allá en los años 70. Ya para finalizar, vámonos con más tema del coronavirus, porque a quien le tocó ahora fue Eduardo Verástegui, este actor, y bueno, pues ya sabe que le tira todo, en algún momento Eduardo Verástegui había sido criticado en un principio, porque él también fue de los que en algún momento puso en duda la situación del coronavirus, también invitaba a que la gente no se vacunara, y bueno, pues ahora le tocó a él, justamente también lo estuvo poniendo este fin de semana a través de sus redes sociales, compartiendo algunas publicaciones donde, pues sí, compartía que ahora le había tocado a él, que fue lo que puso justamente, familia querida, aquí estamos, esta vez me tocó a mí con buen ánimo y tranquilo, sin más novedades que la prueba PCR positiva, esta experiencia de aislamiento, y el hecho de que ya casi es Navidad me hace sentir muy cerca de quienes ya han atravesado lo mismo, vamos con todo, y seguía, pasaré solo Navidad, pero a la vez estaré junto a todos ustedes, me siento muy cerca de quienes ya han atravesado esta situación, o lo hacen ahora el Rosario, sigue siendo mi fuerza y Dios mi seguridad, y todos ustedes mi compañía, los quiero mucho, Dios nos cuide, bueno, pues ahora sí le tocó a Eduardo Verástegui a cuidarse, porque la verdad es que sí es cierto que en cierta parte nos hemos relajado ya mucho a nivel mundial, y vemos cómo está la situación todavía, y hasta parece que de repente vamos a regresar a este punto crítico que estuvimos en algún momento, así que no hay que bajar la guarda y seguirnos cuidando para evitar este tipo de situaciones, bueno, pues ahí está, información nada agradable con la que iniciamos, pero información que es una realidad dentro del mundo del espectáculo, que tenga un excelente lunes. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.